... Crear un espacio más accesible, seguro y cómodo es el objetivo de la actuación que el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena ha ejecutado en el pasaje que da acceso a la organización Villa Serena desde la calle Antonio Maura. La actuación, que ha tenido una inversión de algo más de 7.100 euros con fondos propios, se ha centrado en eliminar la caseta de bombas existente en dicho acceso. La supresión de esa construcción ha permitido ampliar las escaleras de acceso a los bloques de vivienda, notando a la misma de una barandilla de seguridad a la rampa, el tiempo que se ha ejecutado, nueva solería ha pintado e iluminado toda la zona. Además, se ha mejorado la accesibilidad de la zona y también la seguridad del peatón, ya que tiene una vista directa de todo el espacio.